y ya están partiendo los de la tercera dale de inmediato a buscar la delantera a la parte de afuera Time of Peace bastante cerca le están acompañando adentro Don Johnny B también al centro está ubicado Aiden Little King en tres empares allá va el debutante Chopin y en el último lugar se ha quedado mi viejo Johnny al frente Time of Peace con Edwin Castro ventaja de medio cuerpo el pescuezo ahora sobre Chopin que ataca con Joshua Navarro y se va a pelear la delantera en el tercero adentro va quedando Don Johnny B en el cuarto dos y medio queda Aiden Little King último sigue mi viejo Johnny 24-13 dejaron los primeros 400 y están luchando la delantera adentro Chopin a la parte de afuera Time of Peace a dos cuerpos en el tercero allá viene Aiden Little King con Juan Carlos Díaz en el cuarto está quedando mi viejo Johnny vuelve a despegarse ahora Time of Peace entrando en los últimos 400 despega dos cuerpos y medio para el segundo Aiden Little King en el tercero va quedando Chopin se acercan a la entrada de la recta final Time of Peace solamente el pescuezo al frente Aiden Little King lo está igualando lo está dominando en los últimos 175 a la parte de afuera Aiden Little King pescuezo al frente vuelve a la carga dentro Time of Peace aquí en los últimos 100 lo están dejando todo en el terreno Time of Peace cabeza al frente ataca Aiden Little King Aiden Little King en la meta aparenta haber dominado aquí al ejemplar Time of Peace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!